Viene también a reconfirmar la calidad edilicia y constructiva de Thais, que es maravillosa. Si la gente prestó un poquito de atención, más allá de las entrevistas, la imagen que se veía en el fondo de cámara, habla por sí sola. Es realmente un paseo maravilloso, es muy lindo. Durante el desfile, en un momento, se ilumina el Hilton, todas las habitaciones, las ventanas que dan hacia la pasarela, que la verdad que es un show de luces, que también era un auspiciante, ¿no? Sí, claro, sí, está muy bien vendido. Está muy bien vendido, muy bien pensado, así que todo un show. ¿Quién más pasó por la noche de Go Fallo? Vamos a ver una top model hermosa, a mí siempre me encantó toda la vida, es Sole Solaro. La 1. La 1. Me permito decirlo para mi gusto. Sí, preciosa, divina. Bueno, la tiene recontra clara. Y bueno, vamos a ver qué nos contaba. Bueno, Sole, ¿Go Fashion te convoca una vez más? Una vez más, ya es como que soy parte del inventario de Go Fashion, ¿no? La próxima, si no me invitan a desfilar, voy a venir por lo menos de público. O hacer la nota, no sé. Tu puesto no te lo voy a sacar, pero vengo a hacértela aguanto. Bueno, contame cómo ves la preparación, la evolución del evento. Espectacular, aparte ahora tenemos ya parte de esta estructura armada del hotel, entonces la usamos de backstage, lo cual está buenísimo porque lo tenemos mucho más armado. No, divino, chicos. Y creo que es un clásico que se está armando en esta zona, este desfile. A mí particularmente me encanta, me encanta venir a hacerlo porque la calidez del grupo, de la producción y todo lo que se está armando, desde los sonidistas, desde los maquilladores, desde, bueno, la producción de la gente de Pitu y Marco, de Willy Asar y demás. Es como que ya nos miman y nos cuidan un montón, que es todo tan lindo. ¿Qué tiene acá, Thais, que te gusta, que disfrutás? Primero que a mí, desde la primera vez que vine y hasta el día de hoy me sigue sorprendiendo, me parece un lugar divino. Que yo te juro que lo digo siempre cuando me ha tocado hacer otras notas en otros medios, que digo, es divino el lugar. Yo no la conocía esta zona. De hecho, hay mucha gente del turismo carretera que vive por estas zonas. Entonces, ha sido tema de conversación, Thais, y me dijeron, sí, es divino cómo se armó, cómo se pobló, porque tiene unos lugares para comer que valen la pena. Es como, hay que venir para este lado también para salir un poco de cava, venirse para este lado y comer algo rico. Está divina, Sole, ¿qué te pusiste ahora para el back? Un vestidito que lo tengo puesto que hoy tuve que estar en Mañanísimas con Carmen Marviera en Canal 13, así que usé este vestido. Me encanta el color. Celeste, me encanta el celeste y no tengo nada en mi placar celeste. Esto que es de Verónica Farr, lo tenía puesto con unas bucaneras turquesas hoy en el piso en Canal 13, y ahora me lo puse con unas texanas como para darle otra onda. ¿Viste? La misma prenda, dos looks de ti. Me encanta. Bueno, te vemos en pasarela, entonces. No aplauden, enfóquenme. Bueno, vamos a ir a otra nota con otra top presente en Go Fashion. ¿De qué se trata? El desfile de la región oeste. Se trata de Eva Vargiela. Ella no tan, con tanta carrera hecha como Sole Solaro, pero preciosa, divina, anda muy bien en pasarela. Sí, 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 es muy bonita. Sí que sí. Bueno, vamos a verla entonces. Bueno, Eva, Go Fashion te espera a la pasarela. ¿Primera vez que participás o ya has desfilado? No, es mi primera vez en Go Fashion. La verdad que me encanta estar acá. Me encanta este polo gastronómico que tenemos ahora en zona oeste. Yo soy de Moreno. Ah, bueno, entonces está bien, como en casa. Conozco, me encanta venir para acá con mis amigas, con mi familia. Así que muy feliz de ser parte del desfile. Bueno, es bueno que lo destaques porque la verdad que da un ambiente distinto, ¿no? Sí, es como estar de vacaciones. Es espectacular este lugar. Hay un montón de opciones para todos los gustos. Las marcas que participan del desfile son todas increíbles. Así que nada, muy contenta. Bueno, ¿y qué te toca desfilar? Me toca desfilar de todo un poco. Me toca desde un pijama hasta un vestido de noche, todo brilloso. Así que creo que les va a gustar. ¿Cómo te llevas con la moda? ¿Te gusta? ¿Pensás mucho un look a la hora de salir? Trabajo de modelo desde que tengo 14 años, así que o me llevo bien o me llevo bien. Soy bastante clásica para vestirme, pero no dejo de pensar mis looks. Me gusta estar en los detalles. O sea, lo pensás. No es que improvisás un look. No, depende, ¿no? Pero por lo general si tengo un evento, una ocasión especial, lo pienso. Para todos los días soy más de improvisar. Más si me levanto apurada, me pongo lo primero que encuentro. Gracias. Gracias. ¡Gracias!